A lo largo de la historia han surgido, bien por urgida necesidad o bien porque el destino así lo había dictaminado, numerosas figuras que asombraron, asustaron e incluso provocaron ser borradas de ciertos libros de historia. Héroes que de ser representados en Hollywood hubieran sido grandes superproducciones. He de aclarar que este no es ningún ranking de los mejores héroes ni nada por el estilo, por lo que el orden de los mismos no altera el producto, e irán tan solo en orden cronológico. Durante el siglo XVI se hizo muy conocido una copla dicha por los tercios españoles. España, mi natura. Italia, mi ventura. Clandes, mi escultura. Los tercios españoles que fueron invencibles durante casi 150 años, desde las primeras guerras de Italia hasta el desastre de Rojoa, la mítica escena final de la película El Capitán era triste. Un siglo de oro para las armas españolas y el artífice Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Poseía todas las virtudes del caballero, planta, aporte, diplomacia, su estilo condescendiente y su forma de ver el arte de la guerra. Participó en la rendición de Granada cuando aún no era conocido como Gran Capitán, pero ya se le veían galones y aprendió mucho de ello. Su fama se formó en las guerras italianas, con los intereses franceses por Nápoles y donde tuvo que enfrentarse al poder francés. Los mejores artilleros, ballesteros y la poderosísima caballería, con los mejores jinetes de Europa. Perdió una batalla, y vaya que si aprendió de sus errores, no volvería a perder nunca más, y libró más de un centenar. Y ahí apareció la solución. Los tercios españoles. Picas, arcabuces y rodeleros que serían imbatibles y aterrorizarían a cualquier ejército con solo escuchar que venían. Ya hemos hablado del Gran Capitán, pero no de sus soldados. En concreto, uno que logró enfrentarse él solo contra un destacamento francés, y solo se retiraría porque sus compañeros le hicieron entrar en razón y la artillería probaba fortuna contra él. Hablamos de Diego García de Paredes, apodado el Sansón extremeño, el soldado más famoso del siglo XVI y posiblemente el mejor soldado. De fuerza colosal y elasticidad sin igual, en algunos asedios no hizo falta arieta alguno, pues arrancaba las puertas de las fortalezas con sus propias manos. Era de los que tomaba el honor muy en serio. De los que comentaban cosas como El honor se limpia con sangre. Tuvo más de 300 duelos y no perdió ni uno solo. En el asedio de Cefalonia quedó atrapado tras los muros, aguantando dos días sin ser capturado hasta que el cansancio y la falta de sueño la rindieron. Fue apresado, y cuando su ejército volvió a asediar, arrancó sin dificultad las rejas, asesinó a sus guardias e inició su propia guerra en el interior. Nadie pudo vencerle nunca. Murió jugando a un juego infantil al caerse del caballo. Ironías de la vida. Tras el desastre de la Invencible, la mayoría de las naves buscaba los puertos del norte para resguardarse y esperar mejores acontecimientos. Así que Cefal I de Inglaterra decidió mandar la contraofensiva. Ahora sería Inglaterra la que invadiría España. Derribarían toda la flota y acabarían de una vez por todas con la hegemonía española. Decidió mandar al frente de la flota a uno de sus mejores generales y corsario, Francis Drake. Pero lo que ocurre al poner al frente un corsario, es que a Francis le llegaron noticias de que se acercaba un gran cargamento de oro desde las indias a la coruña. Fue suficiente excusa para dirigirse hacia allí. La coruña tenía poca guarnición, unos 1.500 hombres. Cuando Francis llegó, tuvieron que repregarse tras las murallas, abandonando el barrio bajo de la pescadería. Guarnicionó además a toda la población civil, y entre ellos se encontraba una chica, María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, conocida como María Pita, casada con Gregorio Rocomunde. Después de las primeras bajas inglesas, en el barrio de la pescadería se encontraba a un gran alijo de Ron. Asaltaron la fortaleza unos 30.000 hombres, solo era cuestión de tiempo que ganaran, y crearon una brecha en la que un alférez inglés entró y mató de un disparo al esposo de María Pita. Grave error. Esta cogió el arcabuz de su difunto marido y mató de un disparo al alférez, narboló su bandera e instó a sus compañeras mujeres a defender la muralla. Y entonces se tornaron los sucesos. Francis Drake no tuvo a más que esconder el rabo entre las piernas y huir de allí con una gran cantidad de bajas. María Pita recibió una pensión vitalicia del mismo rango del alférez que había matado. España nunca ha estado ajena a lo que el mar le podía ofrecer, por lo que ha sido cuna de grandes marineros, capaces de manejar cualquier tipo de navío en las condiciones más extremas, llegando a sacar partido de las mismas. Y entre muchos, hoy tenemos a don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, dicho de forma clara el mejor marino que ha parido en nuestra madre patria. No perdió ni una sola batalla, la buena fe que libró muchas de ellas. Hijo de otro gran marinero, viajó y luchó junto a él hasta que Felipe II le otorgó el mando de la Escuadra de Galeras Reales de Nápoles para acabar con la piratería berberisca en el Mediterráneo, logrando acabar con ellos llevando la guerra a sus guaridas. De ahí viene el dicho popular, no hay moros en la costa. Se hizo leyenda en la Batalla de Lepanto, en la que sus acciones fueron cruciales para la victoria. Decía Miguel de Cervantes, la mayor ocasión que dieron los siglos, es el padre de sus hombres e invencible. También fue determinante en la unión de España y Portugal, enfrentándose en las Afores, las Tarjeiras, enfrentándose a franceses y contrarios a la unión con el doble de embarcaciones y acabó en una aplastante victoria sin perder ni un solo navío. Se estaba preparando la empresa de Inglaterra, el armado invencible, con Álvaro de Bazán al frente de la flota, pero falleció por fiebre antes del devenir de los acontecimientos. Con él al frente, la invasión a Inglaterra hubiese tomado otros derroteros. Peleó como caballero, escribió como docto, vivió como héroe y murió como santo. Y acabando, tenemos a un marinero como yo en Inglaterra y provocó las risas en los territorios españoles. Hablamos del almirante Blas de Lezo, apodado el medio hombre, puesto que en diferentes contiendas perdió un ojo, le amputaron una pierna y le quedó inservible un brazo. Llegó a reclamar con seis parcos a Genova dos millones de pesos bloqueados allí. De forma tajante y decidida les dice que o le devuelven los dos millones o serán cañaneados día y noche. Así que los genoveses ceden y acabaron rindiendo incluso homenaje a la bandera española. Pero donde se hizo conocido y todos conocen, es cuando humilló a Inglaterra en Cartagena de Indias. Allí se encontraba con seis buques, dos mil soldados y seiscientos arqueros nativos. Inglaterra mandó a su armada invencible contra Cartagena de Indias, una armada mayor a la de Felipe II, casi doscientos buques. Tan seguros estaban de la victoria, que antes de atacar, Vernon, que estaba al frente del ejército, mandó la información a su alteza de que la victoria se había consumado. Muy feliz, Jorge II rey de Inglaterra mandó acuñar monedas conmemorativas de Blas de Lezo rindiendo la fortaleza. La piciaron, puesto que Blas de Lezo decidió que no se rendiría, Cartagena de Indias resistiría. Preparando de forma estratégica sus navíos, que llegó a hundir él mismo, y creando en tierra una serie de trincheras y trampas, logró formar lugares inexpugnables. Las bajas inglesas se contaban por cientos y los españoles no retrocedían. Vernon asumió que le era absolutamente imposible tomar Cartagena de Indias. Sufrió los estragos de los disparos españoles y la tenacidad de los nativos. El ejército inglés quedó totalmente diezmado y tuvieron que volver a Inglaterra. Cuando la noticia llegó a sus lares, Inglaterra embudició y tocó el folglor y el amor en los territorios de España. Inglaterra, totalmente humillada, ordenó a sus historiadores que nunca jamás escribiesen nada sobre lo sucedido. Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una conquista que no pueden conseguir. Si te ha gustado este vídeo, te animo a comentar de qué te gustaría que fuese el siguiente, un like, la campanita y mantenéos sanos.